¡Hola a todos! ¿Qué tal? Estoy aquí otra vez haciendo un videito más o menos acerca de cómo son los karaokes por dentro. Bueno, hay diferentes karaokes. Este es uno más o menos porque vean por afuera como es. Hay varios cuartos. Entonces vienes y entras y... Este es un buen karaoke. Es la primera vez que veo tantas cosas que tiene. Tiene para poner tu ropa, tiene espejo, tiene las bocinas arriba, tiene el televisor donde aparecen las músicas, las canciones. Acá tiene los tablets que utilizan para ordenar. Aquí tenemos creo que una cámara, si no quieres, bueno, sí, para grabarte. Acá abajo supongo que no está el mismo karaoke en sí. Acá tenemos los micrófonos y una mesa en donde puedes entonces tomar. En este karaoke, después de que pagas por tres horas, que son como $17 más o menos, puedes pedir cualquier bebida y no hay costo alguno. Más o menos el mapa de cómo salir en caso de emergencia. Cool, ¿no? Telefono, aire acondicionado y demás. Y bueno, en el tablet lo que pueden ver es... Ahorita mismo estamos descubriendo qué queremos comer mientras cantamos o también en la misma tablet puedes pedir las canciones que desees, entonces, cantar. Bueno, espero que les haya gustado. Más o menos una pequeña descripción de cómo es un karaoke japonés por dentro. Hay muchas maneras como los negocios crean sus, digamos, sus tipos de servicios. Así que este es uno de los tantos que pueden encontrar en Japón. A lo mejor si van a alguno diferente encontrarán algo más. Bueno, nos vemos. Bye, bye.